Hola, ¿cómo estás? Espero que excelente. Mi nombre es Itzel y al día de hoy vamos a compartir la segunda parte de la serie de videos que está relacionada a reclutamiento. Si todavía no has visto la primera parte, es la que te invito a ver en este momento, que es cómo establecer tu estado mental para que tú puedas estar listo para hacer reclutamiento. Porque es importante que tú establezcas, ¿ok? ¿Qué necesito yo desde mi interior para empezar ese proceso de reclutamiento? De tal manera que lo disfrute, que sea pleno haciéndolo y por el contrario no me hagas sufrir, no me hagas sentir que me ofenden, que me defraudan, que me están rechazando, ¿ok? Entonces, si no lo has visto, es lo primero que te voy a invitar que hagas. Te voy a dejar el link aquí abajito en la flechita de información, ahí en la cajita, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre herramientas para reclutamiento, que es qué debes de traer tú contigo físicamente o qué actividades hay que estar realizando para hacer reclutamiento. Y como se los platiqué en el video anterior, reclutamiento tiene que ver mucho con constancia. Esto es, tú lo haces siempre, todo el tiempo, en todo lugar y en todo momento, ¿sí? Y recuerda que ya tenemos los no asegurados y vamos por los sí. Entonces, el primer tip que te voy a dar es que hagas tu lista, de nuevo la bendita lista, que muchas veces, muchos nos las queremos pasar de alto. Ay, no, yo ya tengo toda la información aquí en mi cabecita y yo con eso va a ser suficiente de voy a saber a quién le voy a marcar. Pero en realidad, la mente está ocupada de tantas y tantas cosas que, la verdad, se te olvida realmente quién puede ser una persona beneficiada de tu producto o tu servicio. Entonces, te invito a que lo escribas. Nadie va a ver esa lista secreta más que tú mientras la estés actualizando, mientras la estás dando la vuelta, mientras la estés utilizando, ¿ok? Entonces, ya que hiciste tu lista, a ver cuál va a ser la lista Excel, a quién voy a poner en mi lista de personas. Vas a poner a las personas que tú crees que se pueden beneficiar con tu negocio, ¿ok? Entonces, son las personas que podrían utilizar tu producto, tu servicio y podrían recibir un beneficio por ello. Por ejemplo, yo que distribuyo, bueno, tengo dos compañías, pero distribuyo cosas muy diferentes. Unas son como consumibles de nutrición, belleza, aceites esenciales, joyería. Y mi otra compañía son ceras aromáticas y todo lo derivado de aromas para el ambiente. Entonces, yo me pongo a pensar, a ver, ¿quién se beneficiaría de un poco más energía? ¿Quién se beneficiaría de los efectos de los aceites esenciales? Por ejemplo, mejorar el estado de ánimo, utilizar medidas más naturales y de repente menos, con menos efectos secundarios que los medicamentos. Por ejemplo, cuando estoy pensando en el uso de aceites esenciales. ¿Quién se podría beneficiar de quitarle toxicidad a su cosmetiquera? Al utilizar productos de maquillaje mineral que tiene muy pocos ingredientes y ha comprobado sus beneficios, ¿no? Porque cuando hago los talleres de maquillaje, yo siempre lo hago pensando que realmente las personas se van súper bien maquilladas, súper protegidas, con muy buena cobertura, pero además es un maquillaje de excelente calidad. Entonces digo, bueno, ¿quién se podría beneficiar de eso? Y cuando me pongo a pensar, ¿quién se podría beneficiar de eso? Pues hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que quiere más energía, más salud, el mejor sistema digestivo, poder digerir mejor. ¿Cuántas veces nos sentimos mal de tener nuestra barriguita inflamada? Y eso es causado porque ya tenemos cierta edad y a veces eres joven, eres joven y aún así te estás muy inflamado y todo y te podrías beneficiar con nutrición, ¿sí? Entonces hago mi lista, ¿quién se podría beneficiar? O al contrario, ¿a quién le gusta que su casa huela bonito? ¿A quién le gusta? ¿Quién tiene alguna situación que en el baño queremos que huela bonito? ¿Quién tiene mascotas que quiere que en su casa no huela a mascotas? Y entonces así me pongo a preguntar, ¿quién se puede beneficiar de mi producto? Y cha, 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 empiezo a hacer mi lista y de verdad se vuelve interminable, ¿sí? Porque seguramente el producto que tú elegiste es un producto que se necesita porque si no, no existiera. Y entonces si se necesita, nada más hay que ponerle nombre a las personas que se pueden beneficiar. Haz tu lista, ¿ok? Y después de hacer tu lista, el siguiente paso es armar paquetes de información. Un paquete de información, yo generalmente los entrego en un sobrecito así como este, donde cabe un... bueno, varias cositas, pero generalmente lo entrego así. Y yo siempre he dicho, la verdad es que los paquetes de información son útiles hasta para las personas que no hablan, para las personas que me dicen, Itzel, me costó mucho trabajo, yo no tengo tanta elocuencia para hablar. Y yo le digo, no te preocupes, te voy a escribir un guión y quiero que lo sigas al pie de la letra. Pero hacerlo es lo que te va a llevar al éxito. No quiero que lo pienses como yo, María o Mario, lo estoy haciendo y estoy súper estresado. No, yo nada más quiero que leas el diálogo tal cual, entregues la bolsita con información y te des a correr, ¿ok? Y entonces en nuestro paquete de información, procuramos que los paquetes de información sean económicos para que puedas regalarlo sin fin, sin sentirte así que, ay, estoy regalando 60 pesos, 100 pesos de producto o algo por el estilo, para que los puedas regalar sin miedo a cuánta persona se te atraviese, que tenga interés en tu negocio, ¿sabes? Y entonces, ¿qué va a ir en este paquete de información? Va a ir un catálogo. Por ejemplo, yo siempre traigo conmigo información suficiente de mis dos negocios. Entonces, va a ir un catálogo, si tu catálogo son pequeños, si se permite, porque puede ser que tu catálogo sea gigantesco, entonces pues no. Pero, aunque nuestro catálogo es gigante, por ejemplo, en esta línea, pues tenemos esto, que es como todos los productos. Si tu compañero no la tiene, pues podrías mandarlo a imprimir, es una buena opción. O bien, si son muchas líneas, por ejemplo, la línea de John Jevery, son chorro de líneas, entonces hicimos estos folletos que están buenísimos y traen un poquito de todas las líneas. Entonces, la cosa es que te pongas de acuerdo con tu equipo de que puede funcionar para ustedes, ¿ok? De tal manera que puedas regalar fácilmente. Plan de compensaciones, en un hojita impreso, no importa que no se explique por sí mismo, pero quizá muchas de las personas a las que te acerques ya tengan cierto conocimiento de planes de compensación, quizá se les haga sencillo comprenderlo, por ejemplo. Pero yo a veces siento que entregar el plan de compensaciones te sirve para que la persona tenga confianza, de que se dé cuenta que no es un negocio cualquiera, sino que ya está bien establecido. Por eso me gusta compartir plan de compensaciones. Si tu compañía tiene un programa de inicio rápido, por ejemplo, si en determinado tiempo haces tantos puntos, te llevas a partes, ese tipo de planes de inicio, de inicio rápido, para que los nuevos consultores o socios rápidamente empiecen a generar ingresos, hay que poner esa tablita que tengas tú con la explicación del programa, o si no, pues hay que teclearlo y ponerlo por escrito. Luego muestras, muestras de tu negocio que te permita que la persona se quede con algo y lo vuela y hasta le esté recordando que tú le diste información. Y luego una hojita donde tú escribas tu historia. ¿Por qué tú empezaste el negocio y qué resultados te ha dado hasta el momento? La verdad, no se trata de que digas, yo empecé súper pobre, 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 no tenía ni qué comer, y ahora tengo la super mansión y gano millones de dólares, o sea, que tú quieras. Porque en realidad, o sea, sí es verdad, wow, te felicito, me encanta, pero la gente suele relacionarse más con, de repente, historias de éxito, de corto plazo, de mediano plazo, ¿sabes qué? Yo con esto logré, algo que me platicó una vez una socia en uno de mis negocios, dijo, yo tenía años sin poder cambiar un faro de un coche porque no me sobraba la quincena para poder comprarlo, y en mi primer mes que yo ingresé al negocio, pude comprarlo y ahora tiene faros nuevos, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, esa historia, ¿cuántas personas se sienten relacionadas con eso? ¿Cuántas personas se sienten relacionadas con, ni siquiera me alcanza el extra para poder darles 500 mil pesos, 2 mil pesos a mis papás, ¿no? Ni siquiera me alcanza para que si hay alguna emergencia, que si me pidieron algo de la papelería del colegio, no hay, no hay, vivimos justos, y entonces es cuando estos negocios encajan. Entonces, cuenta esa historia, cuenta esa historia que rompió tu paradigma y te hizo cambiar y te hizo seguir adelante, ¿ok? Muy bien. Y entonces, en otro videíto les voy a grabar qué se hace con los paquetes de información, porque sí hay que dar seguimiento a las 24 o 48 horas. Pero el primer paso para el reclutamiento es tener lista tu herramienta, que es tener listos tus paquetes de información. Muy bien. El siguiente es hacer reclutamiento vía Facebook o WhatsApp. A mí personalmente me funciona porque, pero sí hubo un proceso de aprendizaje, sí hubo un proceso de aprendizaje de qué le gusta leer a la gente, qué es llamativo para su mirada cuando están leyendo en Facebook, que les aparece en el muro y la publicidad. Y entonces empezó a haber gente interesada. Definitivamente menos es más. Mientras menos palabras y más imágenes pongas, es mejor. La gente es atraída mucho más por los gráficos, entonces ese nada más es un tip. Quizá en otro momento te pueda platicar un poquito más sobre estrategias para Facebook. Y, este, pero es importante que lo tomes en consideración, que es una vía para que las personas te conozcan. Y también a través de WhatsApp. Si tú no eres una persona que le gusta mucho platicar o que se sienta cómodo platicando, utiliza tu WhatsApp y escribe. Y entonces, fíjate bien, tienes la oportunidad de escribir cosas correctas. Si de repente sientes que estás haciendo como mucho, le puedes recortar, le quitas, le pones y todo. Pero siempre, siempre, siempre es importante la emoción, ¿sí? Siempre es importante eso. Este, te recomiendo que tengas en tus notas las respuestas a las preguntas más frecuentes que te hacen los prospectos para tu negocio, para que rápidamente estés copiando y pegando y le des seguimiento de esa manera. Pero recuerda que debe ser una comunicación interactiva. Te pregunto, me preguntas, te contesto, yo te pregunto qué te parece, etc. Debe haber una conversación, no es nada más de que yo te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, porque así es como quemamos más rápido los prospectos. Ok, muy bien. Y luego, ok, ya hiciste el contacto en Facebook. El siguiente tip que te voy a pasar es que llames. Es algo que yo no hacía personalmente y lo escuché hace poco de un coach y dije yo, wow, sí, lo voy a hacer. Y empecé a llamar y créeme que estoy teniendo más resultados. Estoy teniendo más resultados. Los contacto en Facebook o vía WhatsApp y les pido permiso para llamarles. Concertamos una cita telefónica y les llamo. Nada supera la emoción que tú tienes cuando estás hablando de tu negocio. Entonces, te paso este tip que acabo de aprender después de más de dos años en el multinivel y te lo paso al dato que sí genera mejores resultados. Luego, pues aparte de en Facebook, de en tu muro y todo eso, es importante publicitarte en Facebook. Esto es que tú pagues publicidad a Facebook para que más personas que tú no conoces puedan llegar a tu negocio. Y hay que darle seguimientos como te lo comenté anteriormente. Luego, eventos de oportunidad. Si tu equipo o tu compañía los está ofreciendo, hay que invitar personas para que vayan al evento de oportunidad. No tienes invitados, no te preocupes, ve. Porque si no tienes invitados, con más razón tienes que ir. Algo está pasando que todavía no sabes, ¿sí? Y cuando lo sepas, tendrás invitados. Entonces, es como un círculo virtuoso en el cual tú no tienes invitados, pero sigues asistiendo a los eventos de oportunidad, aprendes, creces y empiezas a generar invitados para poder llevar a los siguientes eventos de oportunidad. Son un excelente momento para que tú puedas tener reclutas nuevos. Entonces, siempre aparece. Un líder se mantiene como líder apareciendo, estando presente en los eventos. Te invito a que lo hagas. Siempre estés presente. Independientemente si tienes invitados o no, recuerda, si no tienes, vas a tener en la constancia que tú vayas a los eventos, ¿sí? Y siempre, siempre piensa y siempre, o sea, tienes que traer tu chip de empresario las 24 horas del día. No es lo mismo a cuando tú estás en tu trabajo tradicional que, pues, ya te sales a las 4 de la tarde y ya va, pues, yo ya chequeé, compadre, nos vamos, ¿ok? No es igual. Cuando estás en el emprendimiento, las 24 horas del día estás disponible, ¿sí? O por lo menos en un principio, porque a veces se habla mucho, los líderes grandes nos hablan mucho sobre el equilibrio y que dedicarle un tiempo específico a tu negocio y no más de eso, pero quizá ellos no se acuerdan cuando ellos empezaron su negocio y seguramente empezaron igual que tú y que yo, que es dedicándole las 24 horas del día a tu negocio, ¿sí? Yo creo que hay momentos para descansar, hay momentos para ser tranquilos y todo, pero ahorita que vas iniciando es momento de ponerle todos los motores, ¿ok? Espero que estos tips te sirvan, es una introducción, vamos a seguir adelante y, bueno, nos vemos en mi próximo video. Gracias.